...pero ahí como carabineros que están absolutamente concentrados en el caso, que están teniendo avances muy certeros, en una línea, ya hay una línea de investigación, no voy a arreglar nada más, pero hay una línea de investigación absolutamente acotada por un punto en particular y a personas en particular, y eso ya está acotado. Ya, pero Aldo, han pasado 40 días, como pareja, se entiende la desesperación. Ya, 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 la esfera de investigaciones, el abanico se cerró, ya están en un punto muy preciso. Ya, pero ese punto muy preciso podría tener resultados prontos. Es que yo creo que no más allá de 8 o 10 días. Ah, ¿en serio? Ah, sí. Porque el fiscal ha dado instrucciones, pero precisas, y esas instrucciones precisas están por la información que la policía, una de las policías en particular, le está entregando. Perdón, ¿y esta información es algo insólito o está dentro de la lógica que todo puede... Está dentro de lo que podía haber ocurrido. Perfecto. Entonces, yo le diría, y claro, él, señor Pérez, no está enterado, no está enterado, y está bien que no esté enterado, porque la policía tiene que manejar todo esto dentro del más absoluto, sigilo y secreto. Entonces, yo le diría a mi cliente, viejo, hasta que no haya un procedimiento oficial de la policía, guarde más completo silencio, porque esto más que aportar, quita. ¿Quita qué? Quita, lo siguiente, ¿por qué? Si yo estoy buscando a una persona en particular y le digo, mira, te voy a buscar con un medio, y el sujeto que es responsable eventualmente, no estoy diciendo nada, de este, me van a buscar con un medio, es ignorante y sabe y tiene miedo, puede tomar otras esferas de resguardo. Y yo quiero, como policía, que esté confiado, porque yo quiero llegar a él. Claro, pero también hay que entender que es su guagua la que está... Eso no entiendo. Que dentro de la desesperación, y si las policías no te dicen nada, desde un principio, desde que se aparece Fernanda, pasaron 10 días, era todavía el mes de febrero, y las policías y la misma fiscalía dicen que esto es un caso muy complejo, y que se va a investigar con sigilo, y que no se va a entregar la información, y que va a ser a cuenta gota, y con suerte las familias, y algunos integrantes de las familias van a saber más o menos cómo se está llevando cabo. Entonces, se entiende que si no tienes información, que ves que pasan los días, que ves que la policía en el último tiempo no ha ido a tu casa, o a la casa de tu pareja, tengáis sospechas de que están dejando de investigar, y que recurraye un medio, y que queráis seguir apareciendo en la prensa para que no se olviden de Fernanda y que la... No puede ser que la policía lo esté observando también para ver cuáles son sus pasos a seguir, porque también puede ser que si uno empiece a dar como... Es que en el campo de la especulación tocado. Por eso te digo, que yo también como policía podría dejarlo libre, porque acercó a lo que no se va. En este caso en particular, en este caso en particular, les puedo asegurar que la policía sabe muy bien lo que está haciendo y para dónde va. Ya, pero es extraño que recién ahora, después de 40 días, estemos a 10 días que puedan tener resultados y puedan... Porque es muy complejo por la cantidad de personas que intervino, por el nivel de poder de las personas que intervinieron, y fundamentalmente los contactos que tienen y el poder que tienen. Bueno, recordemos que más de 200 personas son las que han brindado declaración. Entonces, en un principio veíamos que la búsqueda era más o menos tranquila. Después aparece el taxi y la búsqueda se disparó. O sea, empezaron... Era la PDI por un lado, era también Carabineros de Chile por otro lado, era la VOCAL. O sea, entonces vemos que como que mientras más declaraciones se reunían, como que esto iba tomando más vuelo y se iba involucrando más personas. Pero, ¿te acuerdas cuando le preguntamos, no sé si a Claudio, y siempre ha estado presente también Donaldo, que yo le preguntaba, ya, 200 personas fueron las que certificaron, entrevistaron, exactamente. Y le preguntaba, ¿cuánta de esta información es basura? Más del 90%. Más del 90%. O sea, en realidad, de esas 200 personas, 180 no sirven para nada lo que dijeron. O sea, no son de ninguna utilidad. Ninguna utilidad a la investigación. Pero, yo no sé, ya, pues, sí, entiendo lo que usted... O sea, eso es la estadística. Pero a mí lo que me llama la atención, que una vez que aparece el taxi y los taxistas dan, porque eran dos al parecer, los taxistas dan una declaración, como que ahí recién se toma una senda de búsqueda como un poco más definida. Es como que algo estalla. Eso se llama una línea investigativa, porque aparecen indicios que te conducen en una línea investigativa. Ahora, ¿cómo 200 personas? Si te habla una persona, venga al cuartel el día tanto a las 15 horas. Llega la persona a las 15 horas al cuartel. Tiene que tomarla. Interrogarla. Conversa con ella en policía. Después de lo que ella dijo, hace una declaración en un computador. Después la persona la lee. La firma y se va. Eso multiplicaba por 200. Es harto tiempo. ¿Cuántas HH? ¿Cuántas horas hombres? Hora hombres. ¿Cuánto tiempo? Y después, cada una de las declaraciones que leerla, compararla y eliminarla o aceptarla.